Hola, buenas a todos. Hoy voy a jugar a Battlefield 3 en PC. No me acuerdo ni cómo se juega esto. Estoy jugando en Gran Bazaar en Conquista y fíjate que ya aquí en Conquista hay 5 puntos en lugar de 3, me parece que había en... en el... No veo. Ups. Bueno, hay 5 puntos en lugar de 3. O 4, la verdad es que no me acuerdo en Conquista cuántos puntos había en la versión de Play 3 y de Xbox. Y a ver, me tengo que acostumbrar un poco a los controles porque estoy un poco... He jugado muy poco al multijugador. ¿Me caigo? Están detrás mío. He jugado muy poco al multijugador en PC. Y bueno, me he cogido la clase de sniper para probarlo, pero a lo mejor para esta partida no es la mejor... ...la clase de recon, no es la mejor para ponerme. O por lo menos no para irme por los... ...por los callejones. No sé ni dónde me han respawnado. Es que claro, el mapa es más amplio al... ...al jugarlo en... en este modo. Madre mía, no consigo ver a prácticamente nadie. Ahí sé que hay una, pero no la estoy dando. Voy a buscar... no sé por dónde meterme. A ver, no. Voy a mirar en el mapa. Tengo que ir para C o para D. O quedarme aquí defendiendo también, poder hacerlo. Joder, venga ya, hombre. Uh, las granadas. Ah, coño, que por aquí no se puede ir a ningún lado, vale. Ah, o sea, que tengo que pasar por los enemigos, por narices. A ver, me están apuntando... Nada, es que pasan corriendo y no puedo verles. Ah, no, me están apuntando con el láser el ha liado, macho. Qué huevos. Siempre me apunta algún aliado con el láser. Ah, 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 ah. Joder, es que nada, te tiran el misil y ya. Voy a intentar que este vídeo sea un poquillo... Va a ser un poco más corto que los otros. Porque es que luego tarda demasiado en subir el vídeo y no... No me gusta tener que dejar todo el día el ordenador encendido para que me escua el vídeo. Hay que fijar que la comparativa gráfica entre... La verdad es que la diferencia es... Es acojonante. O sea, no quiero decir que esté mal en gráficos en PC ni en... O sea, en Play 3 ni en Xbox porque está bien. Pero... Quiero decir que PC es otro mundo. Y aquí están los de Ubisoft diciendo que no quieren sacar sus juegos para PC. Porque no les sale de los huevos. Porque lo del Ghost Recon ya me explicarás tú. Que lo han anunciado hoy o ayer. Me parece que lo vi. La noticia de que no iban a sacar el Ghost Recon... Future Soldier para PC. Y dijo, joder, pues macho. Ya que estaba, probablemente me lo iba a comprar para PC. Pues nada, me lo tendré que comprar para Play 3 seguramente. Para jugar online con estos. Anda, coño, ¿y ese? Oye, muérete. Ayuda para matar, venga, tío. O sea, eso era un cholazo, joder. He dado muerte de contención. O sea, que ni le he dado. Simplemente le he despistado con mis balas. No, 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 no. Bueno, vale. Bueno, ese de ahí. Joder, ayuda para matar. Me la están robando todas. Vale, he visto uno arriba. No, no hay forma de matarlo a través de la verja. Oye macho, que se estaba parado en el sitio y yo disparándole y le da un poco lo mismo. La primera camper esta no es que sea muy buena. Tengo que apuntar mejor a la cabeza, también no estoy calculando tampoco la trayectoria de las balas que caen un poco. Como la estancia que estaba campeando, no creo yo que si le dan el pecho le debería quitar más, joder. Que por lo menos de dos balas se murieran, pero no, es que están aguantando lo que quieren. Detrás, ah dios. Pfff, que misilazo. Madre mía, es que se ponen los misiles y... Joder, y siguen insistiendo con los misiles macho, 8% de vida que me ha dejado. Y aquí va a venir otro misil, o sea. Vamos a poner un radiofaro. Aunque no sé si estoy en patrulla siquiera. Joder, los misiles macho. Bueno, al final me han matado, es que no tenía casi vida. Joder, que ángulo, ¿no? Poderme ver encima del tejado a través de la puerta y justo donde estaba. En la plaza. Bueno, vamos a respawnear. A ver, tendrían que estar... No. Tío. Las demás digo que a toda la plaza hace nada porque creo que estaban aquí los enemigos tirando los misiles antes. Pfff, hablando de misiles. Au. Siento el dolor en mi pecho. No sé si hay un enemigo, pero... Nada. No hay forma de acertarles, coño. A ver, voy a tomar el suelo ahí a lo mejor. Que no se me vayan tanto las balas, que luego no... No acierto ni una. Y al final iba a jugar con Zorker, pero también se ha rajado en el muy cabrón. Que decía que estaba probando Assassin's Creed nuevo o no sé qué. Llego algo más. Eres un cabrón. Le vamos a echar una en PC. A ver, cuando... Hola. Me cago en tu puta madre. Joder, ¿me responden en el mismo sitio? Ah, no. Se parece... Ah, no. Sí, sí. Tengo el mismo lado. Quiero que ahora cuanto tenía acá. Lo pillo él solo para PC y yo para... Para PC y para... Play 3. Y jugaba más en Play 3 Online porque... Jugaba con estos. Y me decía, ah, juega en PC. Y digo, bueno, pues... No me apetece. Joder. Granada justo, coño. Y ahora le digo, ah, vamos a jugar en PC. Y dice, ah, pues ahora no quiero. No, pues que te den. Macho, ¿ves? Es que le tiras la campera y no se muere. Ya no veo nada, macho. Misil. Están todos los misiles. Ya me voy de aquí. Me va a caer un misil. Bueno, se ha acabado la partida. Madre mía. Es que, claro, otra cosa que iba a decir. Estoy jugando en 64, 32 para 32. Que es una cosa que en Xbox y en Play 3 no hay. Me parece que el límite incluso es solamente 24 o algo así. O sea, muy poco comparado con estos. Voy a coger la escopeta, a ver. No, creo que voy a coger una más con la sniper. A ver qué hago. Que esta la he pillado a medio. A ver si empiezo desde el principio. Pero seguramente se va a hacer bastante larga. Así que... No he hecho nada. Sí, también es que ya he entrado bastante tarde. Aquí no he jugado nada en online. Así que no tengo nada desbloqueado. A ver si me desbloquear alguna cosa para la camper. Porque es que, claro, le puedes poner que si el cerrojo. Que si no sé qué. Para que te vaya mejor. Y yo estoy con la primera camper sin tocarle nada. Por lo menos esta partida es de las abiertas. No, esta es la de los tejados. Una vez que me subió un tejado me inflé a matar gente. Que estaban todos campeando ahí. Pues a ver si me quedo yo campeando en algún tejado o algo ahora. A ver si puedo hacer algo. Pero aún así... La gente no se muere de... De un balazo de la camper. Ni de dos a veces. Pues va a estar jodido. Pero bueno. No cabe la gente. No cabe la gente. Pues... También hay cinco puntos aquí en este... No sé si en PC son todos de cinco puntos o... O no sé si se puede elegir el modo... El modo normal. Voy a meterme en un tanque. Voy a llegar a capturar E y probablemente me vaya... Me vaya a algún otro lado. Ya nada. Están todos los aviones y todo. Bueno. Ese pilota bien. Espérate. No hay forma de hacer turbo con esto. No. Vale. Saliendo del tanque no. Estaré a ver cuál de los puntos está más cerca. B lo tengo cerca más o menos. Ese helicóptero me estaba... Iré para B seguramente. Este mapa es... La hostia de grande, macho. En... En consolas no es tan grande. Joder. Que... La gente pilota... Puta madre. Espérate un momento. Eh, lo están capturando... Lo están capturando nosotros ahora. Ya no deben quedar enemigos. Por ahí. Voy a ver si consigo meterlo por algún lado que no me vean. Pero como ya me están viendo... Pues... Está difícil la cosa. A ver. Y hay que ir hacia la que está. Toma por culo de la vida y del amor. Esto sabe por donde me meto. Ahí hay un tanque. Claro. Como no tengo al ingeniero aquí... No me voy a poder hacer nada. Vale. Nos han quitado B. B está aquí dentro, de hecho. Voy a subirme arriba. Si puedo. Tiene que haber algún otro campero por aquí arriba por obligación. Esto es territorio camper. Que no veo a nadie. Vamos a ver. Está ahí el... La bandera. Oye, que la está capturando. ¿Dónde coño está? Ah, bueno. Ahora la estamos capturando nosotros. Probablemente ese de ahí. O alguno por dentro. Ahí tiene que haber alguien. Me ha puesto el punto. Ah. Joder. No corras. Algún sitio he tenido que ir. Sigue ahí. Le puedo dar a través de... Sí, le puedo dar a través de... De la ventana. No. Pues nada. Ya me ha puesto como bandera defendida y todo. Así que de puta madre. Oh, oh, oh. Estaba a pensar que no había visto. Puede que lo haya hecho, de hecho. Bueno, no te lagues, cabrón. Porque entonces sí que... Es una injusticia para mí. Entonces, ¿cómo te hace cierto, cabrón? Si te vas warpeando por todo... Me he oído aquí. No es. Ok, déjame. No hay nada más por aquí. Ya, no hay nada más. Oye. Con tantos efectos de rumbo como para ver algo. ¿es ese enemigo? si lo es vale, lo mate que ya estaba feo te he visto un punto por ahí, he tomado por saco, pero me parece que algún helicóptero me tiene manía o algún tío con lanzamisiles no te tumbes en el culo se ha tenido que llevar 3 balas, por lo menos, para morir ah, vale, que hay un tanque ya decía que había muchas explosiones ah, vale, vale, ya sé como lo está haciendo lo está haciendo otra vez de esto pero me han tenido que dar de casualidad porque me ha tenido que dar el tanque ese con la torreta están disparando hacia aquí pero no saben exactamente dónde estoy vale, ahora sí lo saben porque han subido vamos a ver bueno, dos fans de 52B más o menos a ver ahora falta nada que están las dos muy lejos me da un lagazo, así que joder nada me estoy laggeando de puta madre la pared invisible no me deja pasar ahora aparecerá en cualquier sitio cuando esto quiera solucionarse oye mira, no gasto balas puedo tirar todas las que quiera el poder del lag bueno, no voy a salir si es que es tontería me había dicho que iba a jugar otra partida y voy a jugar otra partida así que ahora tendré que empezar esta pues isla de carga, a ver sí, sí no sé por qué me ha dado un lagazo no sé si ha caído el servidor o algo porque ya era era demasiado he tenido que salir a ver a ver si lleva la partida a medio o casi terminando o no sé aquí mismo voy a ver parece que está un poco en el centro de todo y podré vale, aquí lo mismo también son cinco puntos yo creo que en el es que creo que hay modo conquista y modo conquista no recuerdo cómo se llamaba gran conquista o algo así que ahora sí que es la de modo 64 jugadores que es lo que estoy jugando ahora Dios, qué pedazo de camper, mamá calcula bueno, muerte de condición ah, ah, ah no desaparezcas tanque tengo que usar como cobertura qué desgraciado a ver si me meto por ahí intentaré meterme un poco por detrás aunque vaya con la camper yo voy a ir cuerpo a cuerpo y a ver qué pasa y a ver qué pasa un tanque ahí eso es un tío subido no, pero lo parecía no, un tanque ahí y otro ahí cualquiera se mete joder, ¿ya me han visto? un poco, un poco han tardado voy a intentar hacer una cosa aquí no hay nadie oh oh me he pasado de rosca me he pasado de rosca hay mierda, no había visto el enemigo ahí, ¿por qué no prestaremos atención al mapa? me apuesto que tenía aquí a uno no, es que se lo han cargado ya no, es que se lo han cargado ya lo estoy capturando desde aquí no sé la verdad no sé la verdad pues bueno, pues nada no le dan las balas que balas más lentas me acaban de pasar por encima si, si lo acaban de hacer voy a ir saliendo hola tanque ah no, espérate eso es un campero fuera, a correr tomate aquí no hay nadie ahora sí que lo estoy capturando seguro anda ese joder macho, es que no se mueren a ver que están capturándolo así que tienen que estar por aquí cerca ahí está que no me van a dejar capturar esto macho hola bueno, pensaba que iba a morir pero ya sabe que estoy aquí o sea cuando respawne va a venir directo qué es esto bueno, para mí ingeniero no, 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 no la verdad que soy ingeniero ahí va ahí va, que no se no tiene puñeteras balas aaaah no tiene una bala el arma me cago en la puta bueno, voy a ver si puedo limpiar un poco la zona esto sí, clic 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 y nada si es que es el único punto que le falta pero están todos ahí encerrados tendré que quedar campeando como los guardos a ver subiré por las montañas estas yo creo a ver si puedo campear a ver si puedo limpiar un poco porque es que son 32 en el otro equipo o sea que si están casi todos ahí imagínate que fiesta no habéis visto, no habéis visto, no habéis visto, no habéis visto puede que sí me hayan visto no habéis visto, no habéis visto, no habéis visto no habéis visto puede que sí me hayan visto espera, coche por ahí mira el del coche mierda ¿qué? que me ha matado porque es que ha sido una pu... ah, vale otro campero que estaría por ahí o más de uno nada, están respawneando ahí en esa roca no tengo aliados es que no estoy en ninguna patrulla estaría entrando en alguna patrulla y tal no, no entro así, no entro en patrulla joder, para responder con la gente que me tengo que meter unos pateos vamos, macho, al puñetero mapa con la partida esta está ganada ahí no gracias a mí, pero no consigo capturar nada me voy a matar casi tampoco mira, a ella no voy a llegar pero bueno, por lo menos a este tío este tío es que ni le he dado cuando estaba parado, en serio macho no, por culo ¿dónde estás? a ver, la pistola no os va ya ups, no sé qué ha sonado por ahí me tendré que meter en plan Bruce Willis hacia A no, no me queda camino ni nada venga no, no, no este se ha liado, vale está el enemigo que está por aquí no ¿dónde voy a matar? me imagino bueno hemos perdido C bueno, a ver si consigue distraer eso un poco a los enemigos y me culo por detrás a ver, para empezar Dios, qué helicóptero me ha parecido ver a alguien aquí pero el puñetero chat ahora es que me lo está tapando bueno, pues no hay nadie vale, a ver el radar me dice que tengo un tío por aquí ahhh tendría que haberme imaginado que estarían detrás de esas balas y en adelante ahí está el campero evidentemente jejo este último que entre si algún campero esté por ahí vigilando y otra vez tengo que respawnear a tomar por culo si quiero llegar a... a algún punto más cercano B creo que D es el más cercano y aún así está bastante lejos ah no, espera, C o B estaría más cerca no, C creo que es el punto más cercano la próxima vez responde a C pero bueno, B ahora no es de nadie y ese sí que está también lejos, macho creo que lo malo es que los puntos están a tomar por culo en... en el de Blade 3 y equipos podemos estar un poco más cerca o te quitan algún punto que esté más alejado no sé si me puedo colar por aquí ¿Qué? estoy capturando B aquí au, 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 au ¿Quién me dispara? A ver si encuentro al que me está disparando Ojo está ahí Ojo se lo han cargado ya Hay un campero por allá tomado por saco Veis ya lo hemos capturado, no me han dado puntos ni nada Me suponía que había ayudado Yo disparo sin tornizón porque no estoy viendo nada en realidad A ver Tú entra No, no, no Espérate, ¿eso era alguien? Ya me han harto Hay que entrar a lo loco Nooo, mi puntería Menos mal De verdad Tan 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 ¡ have había! Mierda Es que no hay dios que los saque de ahí. Bueno, tenemos que sacar a los ingenieros con misiles ahí a casco porro y reventar el edificio porque hay otra cosa. Que tampoco están empujando mucho mis aliados para entrar. Y B nos la han vuelto a quitar, en serio, macho. O sea, vuelve a ser de nadie. De hecho B nos la han quitado. Es que la gente no se atreve a ir. Vaya. Eso me pasa por andar por el medio de la puta carretera. Pero es que, mía, yo creo que son todos camperos. ¿Qué coño pasa? A ver, no se pueden ver las clases aquí de la gente. Pues se tendría. A ver, C. No, C. Que es la que está más cerca. Sí. Yo dispararé aquí. No le he dado ni una, pero bueno. No, no he estado intentando darle. He estado intentando... Si colaba. También se han cargado. Voy a intentar entrar por toda la puñetera izquierda. Como he entrado antes. Pero esta vez... Con cuidado. Ve, la estamos capturando de vuelta. Eso está bien, pero nos están capturando de a cambio. Que bueno, les quedan 80 respawns nada más. Así que si conseguimos entrar y matar a todos los que estén ahí encerrados... Prácticamente están perdidos ya. Pero es que están con nada de reapariciones, pero aguantando un montón, porque claro, no se mueven. Claro, al fin y al cabo, para que baje esa puntuación tienes que matarlos. O sea, en el otro modo. Claro, ahora no estoy seguro. Estamos capturando. Yo desde aquí tan lejos no puedo estar capturando algo así. Bueno, a lo mejor sí. A ver, es que me tumbe. Espérate que está volviendo ahí ese. No, ese es uno de los camperos, yo creo. Va, paso de su culo. ¿Lo estoy capturando yo? ¿En serio? ¿Ese tío ha tomado por el culo? ¿No queda nadie entonces? ¿He venido para nada? Si me hablo, la he capturado yo. Este tío ha tomado por saco. Se han de vivir todos, ¿sabes? Pues no tiene sentido. Es que... joder. ¿Qué pasa? Yo no he sido... No, yo no quería, a mí me han obligado. Ah, es un campero. Vale, vale, vale. Eso no es un campero. La roca casi me salta a la cabeza, macho. Me da miedo el helicóptero, madre. Me voy a ver con la pistola. Esto va a estar más plagado de camperos. O sea, no va a pasar 5 segundos sin que me vuelan la cabeza. A ver cuánto tardan. Mira, ahí hay uno. Ese me ha visto a mí. O sea, lo tengo claro. Ese va por mí. Están disparando. ¡Coño! El helicóptero rebotando. No, aquí no hay nadie. Ahí. Ah, entonces ese no es campero. Tiene arma... Tiene una M4. Pues que hace ahí. O sea, y antes... Me está disparando un campero antes seguro. Hemos perdido todo. Volvía a capturar la punterada. Dios, qué respawn kill. Cuánto tiempo que no me mataban. En respawn kill. Está vigilando el respawn, además, el hijo de perra. Ah, tampoco el culo. Vamos a coger un helicóptero y a estrellarlo. Nada más cogerlo. Uy, cómo se manejaba esto. ¿Cómo se maneja esto? No lo sé. Y con espacio he disparado algo, ¿no? Bueno, a disparar. Esto no es bueno. ¿Cómo se sale? Ha ido mejor de lo que esperaba. A ver. Desde aquí me puedo volver hacia ahí. Aunque ya está en Cataluña. La cosa es que hay que intentar ir a por B ahora, macho. Qué huevos. Cogen siempre el punto más alejado. Y sácales de ahí. Con la camper... Oh, mierda, ya. Está a mi lado. Con la camper esta es que no hago ni el huevo, macho. Pero si matara de una... Por lo menos, los joditos apuntar. Que luego se dan las balas a... A donde quieren. Y todo. Cogeré más cosas. Un avión. Pues un avión. Perdón. Había una forma de poner la cámara desde afuera, pero no recuerdo cómo era. No estoy saliendo del mapa. A ver que vuelva. Sigo saliéndome del mapa. Joder. Pues lo estrellaré. Ni a mí a dónde me he ido. Es que donde dar la vuelta debe dar la vuelta a todo el mapa. Dame algo más que lo estrelle. No, quería estrellar más cosas. Bueno, pues ha ganado. Hemos ganado. Gracias a mí totalmente. O sea, lo he hecho a todo. Mira, el campero del otro equipo ha quedado el primero. No me extraña. Estaba nada más que guarreando por ahí. Esperando a que vinieran. Pero aún así, si no conquistan nada, ¿de qué les vale? Puma Tierman, ¿sabes? Bueno. Voy a salirme ya. Y mañana, mañana... Me parece que sí. Mañana iba a jugar a Warrock en el... No, coño. Warrock. Estoy gilipollas. El Waring Battlezone. Madre mía. No sabía el nombre. Así que nada, mañana nos vemos. Voy a desconectar. Hasta luego.